¡Venga! ¡Es viernes en la tarde! Vamos a ver si con Daisy se salva la semana. ¿Qué pasó, Sofribe? ¿No me diste rancheritos? Ya te voy a comer leche cansita. No, ahorita, ahorita, no te preocupes. ¡Vamos! ¡No, que joderino, stío! ¡Aure! ¡Chale, por más se lejos! ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete! joven el audio el motor este problema ya me habia dicho como arreglarlo pero después pero por que no tiran azul en un parquetesaugo? ya saqué mucha ventaja y la música no tiran azul no iba a ser una tonteria pero bueno, que alcance a ver estoy seguro de mal que el segundo ese cabrón van a tirar el azul y ahora, ahí viene el azul no, por el que no te parezca no que aquel no se puede unir ay dios, toca 150 y toca esta masofia todo es masofia y luego que este incune que traigo en frente no me cayo azul y luego que este incune que traigo aquí en frente ah 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 ¿Qué le pasó? Ah, pensé que se había trabado Uy, Dios Pensé que si alcanzaba a pasar No pensé que se iba a autodestruir Como las mías Ay, camión El pinche camión de la leche Pero no se fue llevando dos carreras Que no le cae a Azul Uy No, pues así Sin Azul no se puede A ver, vamos a ver Si ese jugador sospechoso Que ven primero No le vuelve a caer Azul En toda la carrera Ya ven dos carreras Que no le cae Azul No le vuelve a caer 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 Azul ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, por eso dios a los funkys! ¡Sonen lunes a todo! Ya me iban a dar reúble cuando traía su pinche rock en el oscuro. Y otra carrera sin azul. ¡Qué pedo! Esto ya está sospechoso. Ok, esto ya se me hizo muy raro. Están tocando todos los circuitos que David, este cabrón, no está botando. Ya se me hizo muy sospechoso que no caiga azul. Y estén tocando lo que él quiere jugar. Ya está muy sospechoso eso. ¡Quítate pinche banco estúpido! No, no, no. Ya se me hizo muy sospechoso. No, 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 no. ¿Qué es lo que he puesto en la sala? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pinchesita lo sacamos! Neta, neta que a veces hay, digo, ¿qué me están esperando ahí por donde va a pasar? ¡No! ¡Ya había sacado la roja! ¡No! ¡No manches! ¡Cómo me quiso robar la carrera del juego! Ahí que me hice acá ¡Ahhh! ¡Menos 22, chinga! ¡Venga, venga! ¡Unete, güey, en un lugar rápido! ¡No llegué! Por ti el viernes Está chido Poder jugar esta hora El viernes ¡Echando la luz! ¡No, las voces dicen no avances, no avances, no avances! ¡Ay, Dios! ¡No, las voces dicen no avances! ¡Milagrón en un azul! ¡Feliz cumpleaños al primero! ¡Feliz cumpleaños al primero! ¡Feliz cumpleaños al primero! ¡Ay, sí, qué coincidencia, ¿no? ¡No! ¡Más que lo salvó su invitado! ¡No! ¡No, pinche verde! ¡Ay, yo hago un blooper! ¡Mejor mientenme la madre! ¡Oh, qué pinche robo tan descaro! ¡Me cae! ¡Oh, qué pinche robo tan descaro! 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 ¡Ay, ya valió! ¡Y dos estrellas seguiditas, chica! ¡Pero por qué me dan dorada de último! ¡No! ¡No, ya valió! ¡No debía hacer esto! ¡Quién trae la bala allá adelante que no la activa! ¡No me dan ni el rayo tampoco! ¡No! ¡No! ¡Ve ese pinche racismo! ¡Ese fue que a Baun se le dan la bala! ¡No! ¡No, no quiero rejufo! no, es increíble me la quitan no mames ya sabía que me iban a hacer una estupidez una reverenda estupidez que poca me cae de mar pinche aquel, gracias te acabo de mandar un mensaje yo tuve la bala cuando me notiaste ya vi quien fue el que la retuvo tanto tiempo ahora no me jodieron ay jodí está en espejo me notiaste feo ah oh ah 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 oh ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Roja! ¡No le tengas miedo! ¡Ay chingada madre! ¡Nunca me atoro ahí! ¡Y ahora decidieron atorarme! ¡Nuncha! ¡Con sus pinches rojas! ¡No! ¡No puede ser! Y la escupidez que me van a dar ahorita de último es... ¿Para qué chinga? ¡Oh no! ¡Aaah! A este paso me van a quitar los ocho mil puntos ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Hay que recuperarse si no... ¡Y toco 100 CSA! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! Uno se quiere motivar pero... ¡Ay Dios! ¡Aaah! 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 ¡Como me dio si traía dos rojas! ¡Entonces que sirven las rojas! ¡Aaah! 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 ¡Rápido! ¡Venga! ¡Aaah! 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 Estas viendo que me esta yendo mal y me empujas ¿Cuánto que horas se me van a quitar las nubes? Ay carajo Ay ya por lo menos, recuperé algo ¿Cómo detesto que por un wey de 4500 que esta en la sala lo mas toca si en CC? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! Por este idiota que está acá es el LUN O casi el CC Como todo buen manco, chocándose con las paredes Esa te la roja, cabrón Si ya sabía que cuando lo pasara lo iba a tirar ¡Tracate esa! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Tracias! Vamos. ¡Toc 4, ¡venga! ¡Brasil, Ecuador! ¡México y Francia! ¡En ese orden! No, man ¡Qué hack! Se vio Vinny con estrella de primero, ¿eh? ¡Vamos a ver a Vinny! ¡Uy! ¡Casi me mata la cama del hacker! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos! Ya poquito se recupera ¡Vamos! 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 ¡A seguir el buen ritmo! ¡Ay! ¡Pases! ¡Ay! ¿Sabes qué? Pásenme, chodo ¡Voy por acá por las cajas! ¡Uy! 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 ¡Casi toco la mancha oscura! ¡Ay! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ahí no fue una! ¡Fueron dos de pinches veces! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo ese cabrón? ¿Estaba frenando a pegar? ¡No, no, no! ¡Qué pinche injusticia! ¡Bueno, pura pinche dorada me dieron en esta carrera! ¡No! ¿Y por qué no me dieron otra shopping? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Increíble! Simplemente increíble lo que me acaba de pasar, ¿eh? ¡Increíble! ¿Otra vez, cojoteo? No, pero ¿cómo hasta se regresó para pegarme? No, 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 no. ¿De que luego dice no quiero que ganes? No, no, no. ¡Quítate, pinche chango de mierda! ¡Oh, ya más faltaba esta caca en el pastel! ¡Oh, ya más faltaba esta caca! 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 ¡Gracias! 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 se autodestruya con las mías, eso no, que en qué momento mordida, marda ay, carajones tiene ese top 4 nunca bajes no, mamá no, mamá no, mamá no, mamá no, mamá ya no voy a poder regresar este cabrón ay, ya iba, prepárame para acá no, mamá no, mamá no, mamá no, mamá no, mamá No, chingues. ¿En qué momento se alejó tanto ese wey que va primero? Sí, ahí quédate, ahí quédate en la meta, ahí quédate en la meta, chinga. Y se alejó y ahora más no lo alcanzamos. Qué guay, no le di a grabar la cámara, pero ya, venga. Venga, tenemos que sacar el honor de estas dos últimas que voy a jugar. No, no le di a grabar. 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 No le di a grabar con la roja. Oh, hijo de ti. No le di a grabar contigo si sigues creando. No, no le di a grabar contigo. No le di a grabar contigo. No, no le di a grabar contigo. No, no le di a grabar contigo. No, no le di a grabar contigo. La última y nos vamos, señor Rosique. Oh, bueno, mucho embriado. Oh, bueno. 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 ¿Me la pelas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Chinga! ¿O el hacker? ¿O el passer? ¡No! 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 ¡Rápido! ¡No! ¡No manches! Después de casi perder la carrera por ítems envidiosos ¡Vámonos! ¡Se salvó la semana! ¡Lucas! 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 Un cerdito se encuentra en la cama ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Muchos besitos le dio su mamá! ¡Ve! ¡Lucas! ¡Lucas!